hola amigos bienvenidos al canal bueno chicos mirad hoy estoy aquí también en este sitio que me gusta tanto de la costa ahí no se verá bien no se verá bien seguramente y bueno voy a aprovechar meña de ruta y como siempre os digo que me gusta mucho esta zona voy a aprovechar para hacer un vídeo y también de seguridad porque me apetece y ya está y bueno elegir este lugar y voy a hacer como una especie de simulación previa voy a contar un poco cómo será el tema y para que lo tengáis en cuenta ya sé que muchos lo sabéis pero bueno siempre hay algún despistado que ya sabéis esto le puede le puede venir bien así que nada os hago os hago el consejo y lo vemos venga vamos para dentro bueno chicos estoy aquí con la chiquitina con la bestia como podéis ver y bueno como os he dicho voy a hacer un vídeo de consejo de seguridad ya sé que muchos de vosotros lo tenéis en cuenta por supuesto pero bueno siempre hay algún despistadillo e incluso a todos nos viene bien de vez en cuando un consejo nunca viene mal entonces el consejo sería el siguiente muchas veces cuando voy haciendo rutas y demás sobre todo por interurbanas carteras interurbanas de doble sentido y tal y bueno nos toca siempre la típica caravana de coches o en este caso voy a hacer una simulación un camión un trailer vamos detrás de él se ha puesto esta caseta aquí vieja como como orientación y así que no es un trailer en este momento no tengo aquí ningún camión para enseñarles pero bueno vamos a imaginaros entre todos chicos vamos a ampliar la mente y vamos a imaginar que vamos como os digo en una cartera de doble sentido doble sentido unos para que otros para ti y bueno y nos toca el típico traer delante o furgoneta o un autobús o un coche siempre el coche es más pequeñito pero bueno he puesto esto para que para que veáis un poco el vídeo de qué es lo que quiero tratar bueno vamos aquí intentamos adelantar pero nos vienen coches y no podemos adelantar entonces tenemos que ir manteniendo todo el rato detrás del camión hasta que podamos ver un hueco para poder adelantar cuando tengamos la discontinua o no nos venga ninguno delante bueno haremos el adelantamiento y punto pero muchas veces yo observo en muchos moteros me suelo fijar en este detalle vamos detrás del camión en este caso autobús y la gente los moteros muchas veces van mucho tiempo detrás detrás del camión pero muy pegado no guardamos la distancia de seguridad ya sé que todos van a decir sí sí vale siempre ya lo sabemos bueno hay más cosas chicos aparte de la distancia de seguridad de delante que tenemos que mantener es importante porque ya sabemos que si nos frena no lo podemos comer etcétera debemos mantener una distancia previa de seguridad en caso de fregazo pero bueno eso está por supuesto que se sabe pero mucha gente no lo hace va mucho tiempo detrás 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 muy pegado y cuando ve el hueco taca sale disparado vale hasta ahí todo llegamos entonces ya tenemos entrada ese primer digamos error que no mantenemos esa distancia de seguridad y no sabemos lo que hay delante de este camión no sabemos lo que delante si el delante frena y este frena brusco tú no lo ves te lo vas a comer por eso es importantísimo mantener esta distancia de aquí a aquí más para atrás más para atrás todo lo que podamos y cuidado cuando veamos la moto lo bueno que tiene que en cuanto a ver si tenemos una mierda de moto está claro que no pero si tenemos un bicharraco un poco decente en el momento que tenemos un poco de vía abierta le pegamos un apretón de gas y adelantamos sin ningún problema eso está claro chicos pero si tenemos una moto más sencillita con menos motor bueno pues nos tenemos que asegurar muchísimo más para poder adelantar porque tenemos menos motor y nos va a costar más adelantar vale a lo que voy primero distancia de seguridad intentar por lo menos tener una distancia bastante buen margen si vemos que nos acercamos a ese camión es autobús y enseguida sacamos la cabeza y vemos que tenemos libre bueno pues ya está nos arrimamos muy enseguida adelantamos pero si vemos que vamos a estar bastante rato de ese autobús o de tráiler etcétera si vemos que va que la cola que hay mucho tráfico viniendo para aquí y vamos a estar mucho tiempo hay que intentar mantener esa distancia segura porque porque vamos ahora vamos al segundo detalle ya he dicho el primer detalle de distancia de seguridad segundo detalle imaginaros chicos que vamos a 80 a 100 detrás que es la velocidad más normal que son los camiones 80 a 100 bueno 80 me da igual 90 y vamos muy pegados muy pegas muy pegados y de repente tú no ves un taco de madera un taco de madera que tú no estás viendo porque detrás del autobús o del trailer no tienes visibilidad cero el del autobús se encuentra un taco madera un animal lo que sea el autobús lo va a pasar por los dos ejes lo va a pasar por aquí tranquilamente y tú te lo vas a encontrar aquí vas a ir tan pegado que cuando te des cuenta ese animal ese taco lo que sea te lo vas a comer con la rueda delantera y te vas a ir al suelo sí o sí entonces es otro detalle de seguridad que quiere dar chicos esa esa importancia porque yo muchas veces veo esos detalles que la gente cuando vamos en retenciones porque hay mucho tráfico en vías de sentido y vamos manteniendo 80 a 100 detrás de un camión o lo que sea la gente va súper pegada súper pegada súper pegada hasta que intenta adelantar enseguida pero lo que os acabo de decir nos encontramos un obstáculo que el autobús el el trailer lo que sea lo va a esquivar entre las dos ruedas va a pasar por el medio un animal una piedra una algo una madera de un camión lo que sea y de repente os va a aparecer por aquí el medio y cuando llegue esto aquí y veas el taco madera seguramente que no te va a dar tiempo a esquivarlo ni de coña porque va a ser así súper pegado si ya tú te arrimas si tú te separas te separas de separar del camión de 7 es para del camión bastante bastante a esta distancia por ejemplo te separas te separas bastante el momento que vas bien bien separado y notas por ejemplo este es el obstáculo de repente te aparece esto el momento que llegas tú aquí y haces lo esquivas pero si tú estás aquí estás aquí estás aquí estás aquí estás aquí de repente te aparece esto te lo comes te lo comes no da tiempo en otra tiempo es que balón y de coña porque lo que he dicho el autobús o el trailer o lo que sea no va a pegar un volantazo para escribir obstáculo porque entre las dos ruedas lo va a poder va a poder pasar por debajo me entendéis no entonces no es como nosotros que vemos un obstáculo y enseguida pegamos un contra manillar lo que sea y esquivamos ese obstáculo pero el autobús o el camión va a ir circulando normal 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 porque se ha encontrado un obstáculo en el medio y no va a hacer ningún cambio de giro entonces no nos va a hacer no vamos a sospechar que ese camión ha encontrado un obstáculo simplemente va a seguir su trayectoria pero entre la mitad nos va a aparecer ese taco ese taco esa madera lo que sea y al ir tan cerca no lo vamos a comer entonces el segundo detalle de seguridad ya os he dicho el primero distancia de seguridad mantener segundo consejo el de si nos encontramos un obstáculo intentar también mantener esa distancia de seguridad por lo que nos podemos encontrar debajo de ese de ese camión autobús y así vamos a evitar y ahora vamos a ir al tercer consejo entonces chicos pues lo que decía al ir detrás siempre no tenemos visibilidad yo por lo menos cuando voy en moto si me toca algo así como os he dicho necesito tirarme para atrás siempre intento en cuanto puedo adelantar así me quito ya el marronazo pero si veo como os he dicho que tengo mucho tráfico todavía y tengo que estar detrás de ese camión autobús no ve pegadito pegadito o sea ya no es ir pegadito al parachoques pero hay que intentar por lo que os he dicho tener bastante margen bastante margen para atrás para atrás para atrás porque si nos aparece algo bien sea por frenada o nos aparece algo te lo vas a comer eso sí o sí yo siempre necesito siempre lo dicho en algún vídeo yo necesito 90 grados de visión siempre mirar al frente en la moto siempre hay que mirar a lo lejos siempre 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 a lo lejos no hay que ir mirando aquí al suelo si miras al suelo mucho el tiempo lo de adelante no lo ves hay que mirando siempre taca 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 adelante adelante y yo ya te digo este abanico siempre 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 así cuando vamos circulando cualquier obstáculo que veamos cualquier obstáculo que veamos lo vamos a ver enseguida y nos va a poder corregir vamos a poder corregir esa trayectoria para poder evitar ese obstáculo pero si de repente tenemos esto lo que he dicho fijaos la diferencia fijaos la diferencia o sea boom es que no te da tiempo no te da tiempo te aparece una cosa bajo el camión y te lo comes y tercer consejo tercer consejo chicos también importante como los otros dos que os he dado van a ser tres consejos este consejo también yo por desgracia pues tuve ocasión de ver un accidente de moto hace diversos años y fue por esta causa y en este caso un fallo un fallo del un fallo del piloto está claro el proceso de confianza y bueno pues os voy a contar lo que pasó exactamente pues un camión vamos a hacer también la simulación un camión una carretera una recta y al acabar la recta una pequeña currita a derechas una pequeña currita a derechas y viene el chico con la moto por aquí a la velocidad que sea yo ya no lo sé viene 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 y que hace que hace hace esto gira un poco a la derecha saca la cabeza el cuerpo un poquito se arrima un poco más a la derecha se arrima más a la derecha se arrima más a la derecha y ve que no viene ninguno de frente se fía se fía y qué hace pues hace así dice no viene por ahí no viene adelante tiene visión cuando hace el giro tiene visión aquí de la zona de adelante ve que no viene ninguno entonces que hace automáticamente según va llegando según va llegando como hace esto repito hace esto gira a la derecha que no hay nadie y de repente se fía y sale de repente al fiarse de aquí se mete aquí y se mete aquí para adelantar con la mala suerte que es un trailer largo y justo cuando mira aquí se da cuenta de que por aquí ya venía otro camión otro camión una forneta un coche lo que sea venía otro que en este en este cacho le pilla el ángulo muerto y al fiarse ya estaba aquí enlace así pero el otro coche ya estaba yendo por aquí y aquí ya no lo ve no tiene visión me explico los chicos aquí ya no lo ve entonces se mete aquí saca saca la moto para afuera y os podéis imaginar chicos la pedazo de hostia que se metió bueno este chico este chico murió se empotró de frente cuando quiso reaccionar ya no ya no ya no le dio tiempo sacó un poco cuando quiso rectificar pues era era tarde ya la esquina del camión se lo comió se lo comió y se quedó en el acto chicos murió en el acto entonces pues ese es el tercer consejo que os quería dar de seguridad no habéis entendido no chicos lo que os acabo de decir yo son detalles que muchas veces dices bueno a lo mejor no le das importancia y a lo mejor ves este vídeo y dices coño pues hostia pues sí pues tiene razón tiene razón son consejos que yo os digo no vienen mal saberlos tenemos en cuenta por si nos toca alguna vez que nos va a tocar seguro en muchas circunstancias de la vida en carreteras nos va a tocar estos tres consejos que os acabo de dar bien la distancia de seguridad que os he dicho mantener porque si frena no lo vamos a comer segundo consejo saber que si vamos muy pegados nos va a parecer algo entre los dos ejes y no lo vamos a comer con la rueda delantera sí o sí seguro y el tercer consejo lo que os he dicho cuando vayamos a adelantar pues tenemos que intentar lo que os he dicho no fiarnos de los ángulos muertos por lo que os he dicho venimos de una carretera desde ahí atrás y hacemos esto venimos sacamos un poco aquí a la derecha vemos que no hay nadie automáticamente venimos por aquí nos hemos fiado del lado derecho sacamos el morro y cuando de repente sacamos el morro vemos que aquí ya está algo de frente un coche una moto me da igual lo que sea y cuando queremos rectificar ya está no lo comemos esto ha pasado y seguirá pasando seguro porque eso es una imprudencia del piloto y bueno eso puede concesionar la muerte en este caso que os he contado el chico murió y ya está entonces bueno que sepáis estos detalles ya sé que muchos de vosotros lo sabréis pero bueno ya sabéis que a mí me gustan consejos y cositas y si podemos ayudar a más gente sobre todo a gente que se inicia en la moto que no tiene experiencia porque es así todos hemos empezado una vez en la moto y no sabemos muchas cosas y a base de práctica a base de consejos como es este caso pues aprenden como yo he aprendido muchas cosas vosotros también podréis aprender así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo es un vídeo de como os he dicho de consejos y nada como siempre deciros que gracias por seguir en el canal os invito a suscribiros a los nuevos que activen la campanita como siempre digo y a los que me seguís en el canal muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por comentar y me despido de la chiquitina de la bestia vamos a dar una pequeña vuelta el poco tiempo que me queda y vamos a aprovechar una vuelta con la familia que también toca y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao 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 chao